¿Qué es la transmisión vectorial? Tenemos primero, y hablando tradicionalmente, la forma más importante de transmisión hasta hace muy poco, fue la transmisión vectorial. Es decir, un insecto, una vinchuca como nosotros llamamos, infectada, pica a una persona sana y al picar, defeca. Y en las heces de esa vinchuca se encuentran los parásitos, los triatominos, que pueden ingresar al organismo de esa persona, ya sea por las mucosas, sobre todo la mucosa ocular, o por alguna pequeña lesión que se encuentre en la piel. Las heces del parásito que han quedado por allí cerca, con el rascado, entran en contacto con la sangre y se introducen en el organismo. Una casa pequeña, casi rústica, y el techo tenía algo así como unas cañas huecas. En la noche mi madre se despertaba, ya había un montón por todo lado. ¿Y ya le habían picado además, justamente? También, también. Ya tenía una roncha por, digamos, por acá. Eso es un característico. El parásito puede transmitirse de madres a hijos durante el embarazo o durante el parto. Una mamá que tiene la infección tiene un 3 a 5% de riesgo de transmitir esa infección vía la placenta a su bebé. Un donador de sangre con chagas podría transmitir la enfermedad a un receptor no enfermo. Como hasta hace algunas décadas no había un control de la sangre en los donantes, esa también en el pasado era una forma de transmisión importante. La enfermedad de chagas también se puede transmitir a través de trasplantes de órganos, de personas infectadas a personas que no estaban infectadas. Se ha visto que el consumo de ciertas bebidas, ya, como por ejemplo el jugo de azaí, en nuestro caso el consumo de algunos jugos de algunas palmeras, como la leche de majo, en otros lugares el consumo de jugos de guayaba, etc., podrían ser mecanismos de transmisión también. Por el motivo que sea, porque a la hora de hacer el zumo se han mezclado las heces con el parásito, porque se ha machacado la chinche a la hora de hacer el zumo, etc. Es decir, que hay una gran posibilidad de vías de transmisión. Gracias. 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 Gracias.